Bienvenidos, el día de hoy les vengo a hablar de pruebas de función pulmonar. Está enfocada hacia la población pediátrica, pero hay aspectos que aplican también para la población adulta. En el contenido de la charla vamos a hablar principalmente de estas tres pruebas, espirometría, oscilometría de impulso y broncoprovocación. De la espirometría y de broncoprovocación vamos a hablar las actualizaciones recientes de la ATS y de la EDS. Vamos a empezar entonces con espirometría. La espirometría es la prueba de función pulmonar más básica y útil en el medio actual. Es una prueba fisiológica que mide el volumen máximo de aire que una persona puede inspirar o expirar con el máximo esfuerzo. Las mediciones se realizan en función del tiempo y las medidas más relevantes son la capacidad vital forzada, que es esa capacidad o volumen pulmonar total de aire que puede ser expirado con un esfuerzo máximo y el volumen expiratorio forzado en un segundo, que es ese primer segundo de esa aspiración forzada de la capacidad vital forzada. En las indicaciones entonces tenemos que la espirometría sirve para diagnóstico, por ejemplo, para evaluar signos o síntomas pulmonares en un paciente que tengamos alguna duda. Nos sirve también para evaluar la gravedad de alguna condición. Nos sirve también para evaluar riesgos prequirúrgicos en pacientes que van a ir, por ejemplo, en trasplante pulmonar. Nos sirve para monitoreo, para evaluar qué respuesta ha tenido ese paciente a una terapia. Nos sirve para evaluar cómo ha progresado su enfermedad. Nos puede servir también para evaluación de discapacidades o en pacientes que van a adquirir algún seguro médico. Nos sirve también la espirometría. Y en otros aspectos, por ejemplo, en ensayos clínicos, como encuestas epidemiológicas, para realizar ecuaciones de referencia o pacientes, por ejemplo, que van a realizar alguna actividad de riesgo o alguna ocupación de riesgo. Por ejemplo, los astronautas antes de viajar al espacio se les realiza una espirometría. En las contraindicaciones, en realidad estas contraindicaciones son relativas, la mayoría tenemos que dentro de ellas tenemos un aumento en la demanda de miocardio o cambios en la presión arterial. Entonces, por ejemplo, pacientes con un infarto agudo de miocardio en la última semana, una arritmia cardíaca, pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, con un trombolismo pulmonar inestable, con un cuerpo pulmonar agudo. Son pacientes que tratamos de evitar realizar la espirometría en ese contexto. Inicialmente es compensar el paciente y posteriormente realizar este estudio. Situaciones como aumento de la presión intracranial o aumento de la presión intraocular, como por ejemplo, haber tenido una cirugía de cráneo en el último mes, cirugías oculares en la última semana, situaciones como aneurismas cerebrales o un trauma contuso cerebral sintomático de forma reciente. Situaciones como aumento de la presión sinusoidal o del oído medio, entonces haber tenido cirugías de senos maxilares o cirugías de oído medio en la última semana, una infección óptica en la última semana también serían contraindicaciones. Situaciones en las cuales aumente la presión intratorácica o intraabdominal, como por ejemplo un hemotórax atención o una cirugía de tórax o una cirugía abdominal en el último mes. O situaciones como que el control de las infecciones no se pueda realizar de forma adecuada y que realizar la espirometría conlleva un riesgo para otros pacientes que vayan a utilizar el mismo equipo. En niños entonces se ha hablado mucho desde qué edad está permitido la espirometría y esto los estudios grandes nos han mostrado en realidad que los niños mayores de 6 años de edad hacen pruebas comparables con los adultos, pero en los niños menores de 6 años, entre 2 y 6 años, en los cuales se acepta un volumen expiratorio forzado de 0.75 segundos. Hay datos variables y entre el 83 al 55% de estos pacientes realizan espirometrías técnicamente aceptables y reproducibles, por lo cual en este tipo de población la espirometría no es el mejor estudio y hay estudios actuales que sirven mucho en este tipo de pacientes como vamos a ver más adelante. Antes de la espirometría entonces debemos tener unas situaciones que debemos evitar y unos medicamentos que debemos suspender con ciertas horas de anticipación, situaciones como fumar una hora antes o tomar licor o consumir algún tipo de droga 8 horas antes del procedimiento, realizar ejercicios vigorosos una hora antes o usar ropa muy ajustada que impida realizar adecuadamente las maniobras. Con los medicamentos entonces tenemos esta tabla en la cual tenemos que dependiendo del medicamento varía las horas a las cuales debemos suspender y idealmente deberíamos tener estas tablas a la mano para poder indicarle al paciente con cuánto tiempo de anticipación debe suspender sus inhaladores y varía desde 4 a 6 horas para los beta bloqueadores de corta acción hasta 36 a 48 horas para antimoscarínicos de larga acción como el tiotropio o el humeclidinio. En la técnica entonces debemos inicialmente informar al niño y a su acompañante cómo es la prueba, qué es lo que se va a realizar y cuáles son las maniobras que debe realizar y resolver las dudas y esto va a llevar a que el niño pueda realizar la prueba de una mejor forma. Debemos tomar siempre medidas antropométricas, siempre debe ir en el reporte de la espirometría la edad, el sexo y la etnia que son como los valores más importantes a tener en cuenta con los cuales las ecuaciones de referencia varían para generar los valores predichos para estas espirometrías. En los niños se usan incentivos gráficos y verbales como la imagen que tenemos acá, idealmente debe ser en posición sentado pero en algunos niños pequeños se puede aceptar una posición de pie. El procedimiento entonces inicialmente le vamos a decir al paciente que realice una expiración máxima, no debería realizar ningún tipo de pausa posterior a esto o se acepta que sea de un segundo y posterior a esto la guía nos recomienda y utiliza la palabra explosión de expiración para indicarnos que debe ser una expiración abrupta, posterior a eso se hace la expiración de forma completa y la guía pues actual de la ATS del año pasado nos indica que debe ser una aspiración continua por 15 segundos. Este valor todavía creemos que es un valor muy prolongado de la aspiración y en la práctica clínica actual se sigue aceptando 6 segundos para pacientes adultos y 3 segundos para pacientes pediátricos. Posterior a terminar esta aspiración completa se le dice al paciente que vuelva a realizar una inspiración máxima. Para evaluar entonces la aspirometría vamos a evaluar los criterios de aceptabilidad y de repetibilidad, vamos a empezar entonces con los criterios de aceptabilidad y tenemos que en el inicio debe haber una elevación abrupta en la curva flujo volumen como vemos en la imagen A, debe ser esta elevación debe ser abrupta y vertical y estos son ejemplos en los cuales no cumple este criterio. Posteriormente debemos garantizar que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sea en realidad con el máximo esfuerzo y esto se evalúa con el volumen extrapolado previo. Este volumen extrapolado previo es la cantidad de aire que se logra escapar un poco antes de empezar esa aspiración forzada y se dice que debe ser menor del 5% de la capacidad vital forzada. Entonces en la curva volumen tiempo nos muestran esta curva que se da antes del inicio de la aspiración forzada y lo que vamos a medir es este pequeño escape de aire que debe ser menor del 5% de la capacidad vital forzada. En este ejemplo tenemos entonces que el 5% de la capacidad vital forzada es 225 mililitros y en este caso tenemos que el volumen extrapolado previo es de 136, es decir que es menor de ese 5% y podemos decir que este volumen expiratorio forzado en el primer segundo es con el máximo esfuerzo. Pero en este otro caso tenemos que ese volumen extrapolado previo es de 248 mililitros que sería superior a ese 5% y ahí ya consideraríamos que la prueba no se realizó con el máximo esfuerzo. Debemos tener en cuenta el final de la aspiración forzada, ya dijimos que en la curva volumen tiempo debe ser esa aspiración por más de 15 segundos según recomienda los nuevos criterios de la ATS pero ya hablamos que en nuestro medio y en la práctica clínica utilizamos valores de 6 segundos para adultos y 3 segundos para niños. Lo otro es que en la meseta aspiratoria de los cambios que ocurra debe ser menores de 25 mililitros en el último segundo de la aspiración, es decir que esta curva al final no caiga o no disminuya de forma abrupta, o sea que se mantenga dentro de 25 mililitros. Esta sería una prueba ideal. También debemos tener ausencia de artefactos como presentar tos en el primer segundo de la aspiración que lo veríamos en las curvas de esta forma, que se presente un cierre glótico con esta caída abrupta en la curva flujo volumen o una meseta completamente plana en la curva volumen tiempo, que el paciente realice esfuerzos variables que los vamos a ver de esta forma, eso tampoco se debe realizar, que tengamos fuga de volumen que en la curva flujo volumen no la vamos a ver tan detalladamente, pero sí podemos ver en la curva volumen tiempo, que la curva tiende a aplanarse inclusive a caer lentamente en lugar de aumentar. Obstrucción de la pieza bucal, que lo vamos a ver en la curva como esta curva flujo volumen aplanada, es menos perceptible en la curva volumen tiempo, pacientes que realizan doble respiración como estos casos y finalmente esos fueron los criterios de aceptabilidad. Siguiendo vamos a evaluar entonces los criterios de repetibilidad para la capacidad vital forzada y para el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, que esto lo vamos a evaluar tomando en cuenta las diferencias entre los dos valores más grandes de la capacidad vital forzada y entre los dos valores más grandes del volumen respiratorio forzado en el primer segundo. Entonces teniendo en cuenta estos valores nos van a dar unos grados de repetibilidad y lo ideal es que las espirometrías tengan un grado A en el cual decimos que se deben realizar tres o más maniobras aceptables, que ya dijimos los criterios de aceptabilidad, y los dos valores más grandes de la capacidad vital forzada y del volumen respiratorio forzado en un segundo deben mantenerse dentro de 150 mililitros en pacientes mayores de 6 años o dentro de 100 mililitros en pacientes de 6 años o menos. En este ejemplo tenemos entonces que los valores más grandes de esa capacidad vital forzada son estos dos y tenemos en cuenta que no hay una diferencia mayor de 150 mililitros en ellos, lo mismo que en el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, es decir que esta sería una espirometría que es repetible y sería grado A. Con respecto al número de maniobras entonces en los adultos se acepta hasta un máximo de 8 intentos y realizar más maniobras de esto puede conllevar a que el paciente se fatigue y realice las maniobras de una forma inadecuada y en los niños se puede aceptar que sean más de 8 intentos ya que los niños en cada intento pueden que no realicen una maniobra completa y mientras que el niño aprende a realizar el proceso se puede aceptar que sean más de 8 intentos. El reporte entonces nos lo van a dar con los datos demográficos pues del paciente y ya dijimos que los datos más importantes que debemos verificar siempre antes de hacer la lectura de la espirometría es que la edad del paciente sea la adecuada, que la talla también sea la que de verdad es, que sea el sexo y que sea la raza que son los valores como más importantes y tenemos también en cuenta que siempre nos van a dar cuál fue la ecuación usada para evaluar o determinar cuáles eran los valores predichos. En el reporte entonces ya nos dan los parámetros y nos dice cuáles fueron los valores de ese paciente de forma basal y cuáles fueron los valores posbronco dilatador y nos dice la variabilidad o repetibilidad y cuál es el grado que debe tener esas pruebas que ya dijimos que lo ideal es que sean grado A. Nos dan también entonces la gráfica de flujo-volumen y nos dan también el gráfico de volumen-tiempo y ya evaluamos cuáles eran los criterios de aceptabilidad y qué tipo de curvas no serían aceptables que nos puede afectar la interpretación del apruejo. Con los valores predichos entonces es un promedio de valores que se han realizado pues en la población teniendo en cuenta el sexo, la edad y la estatura y se han tomado estos datos de grandes estudios poblacionales que se realizan en pacientes sanos no fumadores. De estos se sacan unos valores de referencia y unas ecuaciones que son los que se toman para determinar si ese paciente respecto a los pacientes con la misma sexo, la misma talla y la misma etnia está entre qué rancos. Acá tenemos un ejemplo de varias ecuaciones y tenemos que con nuestro medio por ejemplo la ecuación de Pérez Padilla que es mexicana pues podría ser una similar a la de nosotros en varios criterios sociodemográficos pero vemos acá el NANES 3 que es la ecuación que en nuestra práctica clínica vemos que es usada de forma más frecuente. Más que los valores predichos actualmente se requiere o lo ideal es que se evalúen estos valores con el límite inferior de la normalidad que el límite inferior de la normalidad corresponde al percentil 5 es decir el punto que separa el 5% de la población con los valores más bajos ya hablamos en una población sana. En la práctica clínica el límite inferior de la normalidad se usa el 80% de la capacidad vital forzada y del volumen respiratorio forzado en el primer segundo, ese sería el límite inferior de la normalidad. En la lectura entonces vamos a hablar de este primer patrón que sería un patrón normal lo primero que vamos a evaluar es si la prueba es aceptable y repetible posterior a esto miramos cómo está la relación de volumen respiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada si esa relación es normal es decir que está mayor del límite inferior de la normalidad vamos a evaluar la capacidad vital forzada si esa capacidad vital forzada es normal es decir está mayor al 80% del límite inferior de la normalidad vamos a considerar que se trata de una aspirometría normal como en este caso que tenemos una relación que es mayor del predicho y tenemos también que la capacidad vital forzada está en el 100% del predicho es decir que es una aspirometría normal para evaluar entonces el patrón restrictivo entonces ya habíamos hablado que si tenemos una relación que es normal pero al evaluar ya una capacidad vital forzada que está disminuida vamos a considerar que se trata de un patrón restrictivo como este ejemplo en el cual tenemos que la relación es mayor del predicho pero tenemos que la capacidad vital forzada es del 64% respecto al predicho en este caso estaríamos hablando de un patrón restrictivo con el patrón espirométrico obstructivo entonces tenemos que después de evaluar la calidad de la espirometría vamos a evaluar la relación y en estos pacientes vamos a encontrar una relación que es baja es decir que está menor del límite inferior de la normalidad y en esto ya nos daría el diagnóstico o nos haría pensar en un patrón obstructivo y para evaluar la gravedad vamos a usar el volumen respiratorio forzado en el primer segundo si ese volumen respiratorio forzado en el primer segundo es mayor o igual al 80% vamos a decir que es una obstrucción leve si está entre el 50 y el 79% es una obstrucción moderada si es del 30 al 49% es una obstrucción grave y si es menor del 30% es una obstrucción muy grave en este caso vemos entonces como la relación es inferior de lo predicho es decir es un patrón obstructivo y evaluando el volumen respiratorio forzado en el primer segundo tenemos que es del 36% es decir estaríamos hablando de una obstrucción grave para evaluar la respuesta al bronco dilatador tenemos entonces que en los pacientes que ya definimos un patrón obstructivo le vamos a realizar dos puffs de sal botamol es decir una dosis de 200 a 400 microgramos y 10 a 15 minutos después de esto vamos a evaluar nuevamente la aspirometría y evaluar si tuvo alguna respuesta con el bronco dilatador si la mejoría del BF1 con el bronco dilatador es mayor de 200 mililitros y mayor del 12% en adultos o mayor únicamente del 12% en niños vamos a evaluar si el paciente normalizó los valores y se encuentra ya dentro de la normalidad o no si el paciente normaliza o casi no normaliza nos va a decir que es un patrón obstructivo reversible y nos va a sugerir un cuadro de asma pero si el paciente mejora y cumple este criterio pero no normaliza o si el paciente no cumple este criterio vamos a pensar que se trata de una obstrucción que no es reversible que puede ser un caso de EPOC o un caso de asma de larga data que ya tenga un patrón de obstrucción fija entonces siempre esto debe ir junto con la clínica del paciente en este caso tenemos entonces que la relación inicial estaba baja es un patrón obstructivo tenemos que tenía una obstrucción moderada por el BF1 que tenemos en este caso y vamos a evaluar la prueba post bronco dilatadora y tenemos que elevó 550 mililitros y un 27% quedó con un 100% del predicho es decir que hubo una respuesta bronco dilatadora positiva que fue reversible completamente y que normalizó terminando entonces de hablar de espirometría continuamos hablando de la oscilometría de impulso la oscilometría de impulso es una prueba que ha tenido mucho auge más que toda la población preescolar pacientes entre los 3 y 6 años de edad en los cuales la espirometría no es una prueba adecuada y pues aunque es muy útil en este periodo de edad también se puede usar en pacientes adultos es una técnica que no es invasiva ya dijimos que es alternativa para evaluar la función pulmonar en niños que no pueden realizar otras pruebas y lo que realiza la oscilometría de impulso es evaluar la mecánica de la vía aérea usando ondas sonoras que son ondas de presión para evaluar las fluctuaciones que generan esas ondas en la vía aérea durante la respiración tenemos entonces que esas ondas sonoras se transmiten por este altavoz estas ondas son transmitidas a la vía aérea del paciente y posteriormente este dispositivo que es el neumotacógrafo nos va a evaluar cuáles fueron los cambios de presión en la vía aérea y nos va a evaluar o a indicar cómo está la mecánica de la vía aérea de ese paciente este dispositivo ese altavoz nos va a dar señales de baja o de alta frecuencia las señales de baja frecuencia generalmente a 5 Hz son señales muy muy delgaditas por decirlo así y van a llegar hasta las vías aéreas más distales más periféricas del pulmón por el contrario las señales de alta frecuencia las señales de 20 Hz van a llegar solamente hasta las vías aéreas proximales hasta la vía aérea central el procedimiento se realiza entonces con el paciente sentado debe tener un soporte en las mejillas que generalmente se le pide al paciente que el soporte se haga con sus manos esto para evitar que el equipo registre y cense los cambios de presiones en la cavidad oral y se le va a decir al paciente que respire de forma tranquila el paciente debe tener una respiración que no sea ruidosa y debe evitar morder masticar tragar o poner la lengua en el dispositivo el paciente se le debe indicar que respire de forma tranquila pero idealmente debe realizar de 3 a 5 respiraciones en un lapso mínimo de 30 segundos posterior a esto para evaluar la respuesta posbronquilatadora usamos las mismas dosis de salbutamol y 15 minutos después volvemos a repetir la prueba los parámetros que evalúa la oscilometría de impulso entonces vamos a empezar a hablar de la impedancia la impedancia es esa resistencia respiratoria total que debe vencer estas ondas sonoras estas ondas de presión para llegar a la vía aérea es esa suma total de fuerza que debe vencer se compone la impedancia de resistencia que es en realidad esa energía necesaria para propagar esa onda de presión por la vía aérea y de reactancia que es la energía que se genera por el movimiento del aire en la vía aérea y eso va a estar determinado por la capacitancia que es la capacidad elástica del pulmón y de las fuerzas de inercia que genera estas ondas dentro de la vía aérea la resistencia entonces que acabamos de definir tenemos que un 80% de esa resistencia se genera en la vía aérea central en la vía aérea proximal y un 20% es en la vía aérea periférica la R5 es decir una resistencia a frecuencias bajas a 5 Hz representa el total de la vía aérea recordemos que son ondas tan bajas que no son las que pasan por la vía aérea proximal pero llegan hasta la vía aérea distal hasta 5 Hz mientras que las resistencias a 20 Hz que son ondas más altas solamente van a llegar hasta la vía aérea proximal y nos representan la vía aérea central para saber en realidad cuál es la resistencia únicamente de la vía aérea periférica lo que debemos hacer es restarle a R5 que es todo este valor y le restamos R20 entonces de esta forma nos quedaría la resistencia de la vía aérea periférica como tal enfermedades únicamente de la vía aérea periférica nos van a elevar únicamente R5 pero enfermedades de la vía aérea central nos va a elevar tanto R5 como R20 porque recordemos que por la vía aérea proximal pasan ambas ondas con la reactancia ya dijimos entonces que incluye esa capacidad elástica pulmonar que es la capacitancia e incluye también la inercia de la columna de aire que se genera durante el paso de la onda y determinan el movimiento de aire durante la conducción la capacitancia entonces ya dijimos que es esa capacidad elástica pulmonar y esto nos va a generar es una señal que es negativa mientras que la inercia que genera el aire dentro de la vía aérea nos va a generar es una señal positiva la reactancia depende también de la frecuencia y tenemos que a frecuencias muy bajas lo que domina es la elasticidad pulmonar lo que domina la capacitancia por tanto la reactancia va a ser negativa mientras que a frecuencias altas como 20 hertz va a dominar es entonces la inercia y en este caso ya la reactancia sería positiva entonces enfermedades que disminuyan esa elasticidad pulmonar por ejemplo en enfermedades como fibrosis pulmonar o hiperinsuflación por trastornos obstructivos vamos a elevar esa capacitancia y por tanto la reactancia a 5 hertz será negativa con la frecuencia de resonancia es esa frecuencia en hertz a la cual la capacitancia y la inercia son igual a cero la frecuencia de resonancia y la resistencia son inversamente proporcionales con la edad y son más altas en niños más pequeños y más bajas en niños más grandes y en adultos la frecuencia de resonancia puede estar elevada tanto en trastornos obstructivos como restrictivos y el valor normal generalmente está entre 7 y 14 hertz pero para eso también nos apoyamos de los valores predichos lo vamos a ver más adelante en una imagen el área de reactancia entonces representa toda esa capacitancia pulmonar el área bajo la curva entre la frecuencia 5 hertz y la frecuencia de resonancia tenemos entonces que en esta imagen el punto cero que es el punto en el que se iguala la capacitancia ya dijimos que es negativa y la inercia en ese punto en que la curva pasa por el cero ahí decimos que es la frecuencia de resonancia en situaciones obstructivas o restrictivas este punto de esta frecuencia de resonancia se va a desviar hacia la derecha ya que vemos que la curva también lo hace y el área bajo la curva que sería el área de reactancia aumenta es decir algo está aumentando la capacitancia algo está afectando la elasticidad pulmonar se hace más negativa el área de reactancia aumenta y la frecuencia de resonancia se desvía hacia la derecha esto nos puede reflejar los grados de cambio de obstrucción en la vía aérea y también es un buen parámetro para evaluar la respuesta posbroncodilatadora en la respuesta broncodilatadora entonces tenemos que la oscilometría de impulso puede ser incluso mejor que la espirometría para evaluar esta respuesta en realidad se considera que es una respuesta broncodilatadora positiva cuando la resistencia a 5 Hz o a 20 Hz disminuye en un 30% respecto al valor basal pero ya habíamos hablado que el área de reactancia es un valor más sensible para detectar esa respuesta broncodilatadora y se considera que es positiva la respuesta cuando disminuye el área de reactancia en un 50% respecto al basal en esta imagen tenemos entonces es la misma curva que habíamos visto anteriormente pero digamos que está parada y tenemos que acá en el punto cero donde se cruza la capacitancia y la inercia si tomamos la reactancia aquí estaría pues entonces la frecuencia de resonancia que es el punto por donde pasa la curva esta sería el área de reactancia el área bajo la curva y aquí tendríamos la reactancia a 5 hertz y por acá sería la reactancia a 20 hertz mientras que las resistencias tenemos que estar la curva de resistencia acá estaría resistencia a 5 hertz y acá estaría a 20 hertz vamos a ver y solamente de forma visual que en pacientes con trastornos obstructivos la curva tiende a ser un poco más ancha y cuando vemos la respuesta broncodilatadora positiva la curva tiende a estrecharse un poco con la interpretación de resultados tenemos que entonces que en situaciones en que la obstrucción sea distal principalmente lo que vamos a encontrar elevados R5 R20 puede estar completamente normal o incluso un poquito elevada pero lo general es que esté normal acordémonos que R5 es esa frecuencia baja que llega hasta esa vía aérea distal la reactancia a 5 hertz va a ser más negativa acordémonos que la curva el área bajo la curva tiende a ser más amplia cuando estamos hablando de trastornos obstructivos y a estar más amplia necesariamente la frecuencia de resonancia se desvía hacia la derecha y va a ser mayor cuando hacemos la diferencia de R5 en R20 vamos a encontrar que R5 es mayor que R20 y vamos a diagnosticar que en realidad la obstrucción de ese paciente es de vía aérea distal o periférica en situaciones de obstrucción de vía aérea proximal o central ya habíamos hablado que se elevan por igual R5 y R20 porque las ondas alcanzan ambas a pasar por la vía aérea central la reactancia puede estar completamente normal en obstrucciones proximales no va a haber cambios en la capacidad elástica pulmonar por lo tanto la frecuencia de resonancia va a ser completamente normal y cuando hacemos la diferencia R5 y R20 encontramos que es igual en patrones restrictivos encontramos que las resistencias son normales pero lo que vamos a encontrar alterado es esa reactancia en el cual también vamos a encontrar un aumento del área de reactancia de esa área bajo la curva y de esta forma también al aumentar esta reactancia necesariamente aumenta la frecuencia de resonancia en general se considera como valores normales que el porcentaje predicho teórico esté hasta un 150% mayor a 150% se considera que las resistencias o la reactancia están elevadas idealmente deberíamos contar con valores de referencia locales es por eso que traigo este estudio que fue realizado en la ciudad de Bogotá por la universidad La Sabana fue publicado en el 2015 y ellos tomaron 96 niños sanos sin ninguna enfermedad pulmonar y les evaluaron oscilometría de impulso con esto sacaron unas ecuaciones de referencia que podríamos usar a nivel local la cuestión es que las unidades que tomaron para realizar estos valores fueron en centímetros de agua por litro por segundo y vamos a ver en un ejemplo que les voy a traer que dispositivos con los que contamos en nuestra ciudad la unidad están kilopascales por litro por segundo entonces se debería realizar y considerar hacer una ecuación que se pueda transmitir estos datos para este tipo de unidad las ventajas y las limitaciones entonces de la oscilometría de impulso tenemos que es útil para evaluar la función pulmonar en niños en edad preescolar entre 3 y 6 años de edad que es independiente del esfuerzo que necesita una mínima cooperación del paciente y que se realiza con una respiración completamente normal existe una buena asociación con la espirometría incluso la oscilometría puede ser más sensible para identificar y descartar asma es útil en el seguimiento de la patología y puede detectar obstrucciones de la vía aérea de forma más temprana que la espirometría como limitaciones dijimos que requiere una cooperación mínima pero igual se requiere que el paciente evite la masticación que evite vocalizar o deglutir o poner la lengua dentro de la boquilla en niños menores de 3 años de edad o en niños con algún déficit de atención puede haber dificultades para realizar la prueba y al ser poco usado puede haber dificultades en la interpretación de este estudio se requieren más estudios para determinar en realidad cuáles son los rangos de valores normales y obviamente tener ojalá valores locales y pues tienen mayores costos respecto a la aspirometría en este ejemplo les traigo entonces el caso de una paciente que se le realizó la oscilometría de impulso acá podemos evaluar que tanto la resistencia a 5 Hz como a 20 Hz está hasta en un 126 y en un 109% el porcentaje predicho de lo teórico y recordemos que es normal hasta un 150% entonces consideraríamos que las resistencias son normales evaluando el cambio habíamos dicho que una reducción del 30% se considera una prueba broncodilatadora positiva es del 26% y del 21% no alcanza a hacer una prueba broncodilatadora positiva que si encontramos que en el área de reactancia encontramos que hubo una reducción casi del 50% y ya habíamos dicho que el área de reactancia es uno de los valores que son más sensibles para evaluar la respuesta broncodilatadora y lo otro que tenemos es que la frecuencia de resonancia está muy positiva lo teórico para esa paciente era 17 y la tienen 34 y con esto podríamos sospechar que se está tratando de un patrón obstructivo que aumentó esa capacidad elástica pulmonar que está demasiado positiva y que en realidad cuando evaluamos la respuesta broncodilatadora fue casi una respuesta positiva cuando vemos las curvas tenemos entonces que esta es la curva de resistencia comparado con la frecuencia este sería lo predicho para esa paciente y tenemos que en la prueba previa o basal esta es la curva y tenemos que en la curva post broncodilatador mejoró un poco esa resistencia puede que no haya sido tan significativa por lo que vimos en los valores pero si vemos que si hubo un cambio respecto a la basal y en esta curva que sería la curva de reactancia con frecuencia esto sería lo predicho para la paciente esta sería el área bajo la curva y acá estaría la frecuencia de resonancia tenemos que esa paciente basal esta es la curva tenía un área de reactancia muy amplia por lo tanto el punto de frecuencia de resonancia estaba muy hacia la derecha pero con el broncodilatador mejoró de forma marcada se redujo de forma marcada esta área de reactancia por lo tanto también se estrechó ese punto en la frecuencia de resonancia y acordémonos que habíamos hablado que en este otro tipo de curva está la curva basal y está la curva broncodilatador podemos ver que la curva se alcanza a estrechar un poco y podríamos considerar según la clínica de la paciente que podría ser un patrón obstructivo con una respuesta broncodilatadora positiva por último vamos a hablar entonces de la broncoprovocación y tenemos que la broncoprovocación es una prueba que evalúa la propensión a desarrollar una obstrucción del flujo aéreo cuando la vía aérea se desafía a estímulos directos o indirectos que inducen un estrechamiento de la vía aérea por activación de células inflamatorias o neuronales tenemos entonces que tenemos pruebas de estímulos directos como la metacolina o la histamina y en este tipo de pruebas lo que vamos a generar es un estímulo directamente a las células efectoras a células del músculo liso de la vía aérea a células endoteliales bronquiales o a células secretoras que nos van a desencadenar finalmente una obstrucción en la vía aérea mientras tanto las pruebas de estímulos indirectos como las pruebas con alérgenos o con el ejercicio vamos a utilizar son células intermediarias como los leucocitos como eosinófilos y mastocitos y células neuronales que con la liberación de sus mediadores vasoactivos vamos a estimular esas células efectoras y finalmente terminamos una obstrucción de vía aérea las pruebas de estímulo directo son muy sensibles tienen una sensibilidad del 86% para asma pero son poco específicas nos indican que hay una hiperreactividad de la vía aérea pero nos hacen específicamente el diagnóstico de asma y en estas usamos estímulos que son graduales a diferencia de esta entonces las pruebas de estímulo indirecto tenemos que son poco sensibles en asma pero son muy específicas nos puede tratar a determinar cuál es la fisiopatología de la enfermedad si la prueba fue positiva con alérgenos o con el ejercicio y las manifestaciones que va a presentar ese paciente con los estímulos y en este tipo de pruebas utilizamos un estímulo que es fuerte que es único que no es gradual por lo cual puede desencadenar episodios de broncoconstricción graves en indicaciones entonces esta prueba está indicada para determinar si los síntomas de un paciente se pueden deber al asma nos puede guiar en pacientes que tengan una historia clínica sugestiva pero que la espirometría no nos confirme la entidad cuando queramos evaluar la gravedad de asma para monitorizar el tratamiento cuando sospechamos una broncoconstricción inducida por ejercicio o también se pueden utilizar en estudios epidemiológicos como contraindicaciones tenemos que no se deben realizar con el volumen respiratorio forzado en el primer segundo es menor del 60% del predicho tanto para niños como para adultos o menor de 1.5 litros en adultos y en caso que la broncoprovocación sea con ejercicio valores menores del 75% serían una contraindicación la calidad de la espirometría entonces no se debe realizar este tipo de pruebas en pacientes que tengan inhabilidad para realizar maniobras de espirometrías aceptables y repetibles en problemas cardiovasculares como los que habíamos hablado con la espirometría y en general que el paciente tenga alguna inhabilidad o limitación para realizar cualquier maniobra durante la prueba hablando de la broncoprovocación con ejercicio entonces el procedimiento se realiza con un ejercicio vigoroso en una cinta de correr idealmente vamos a inicialmente realizamos un aumento rápido de la ventilación en los primeros 2 a 3 minutos posteriormente mantenemos la ventilación por 4 minutos a 6 minutos y vamos a mantener una ventilación objetivo que sería el 60% del máximo que el máximo lo medimos con el volumen respiratorio forzado en el primer segundo por 40 o con la frecuencia cardíaca mayor del 85% del máximo la prueba se debe realizar el aire debe estar seco y debe ser a temperatura ambiente debemos usar un clip en la nariz y posteriormente terminada la prueba vamos a realizar evaluaciones seriadas de la espirometría 30 minutos después de terminado el ejercicio se debe realizar dos maniobras por cada espirometría y se usa el BF1 técnicamente válido en cada punto como como las otras pruebas entonces debemos también suspender ciertos medicamentos antes de realizar la prueba para que no interfieran con los resultados y la interpretación consideramos que la prueba es positiva cuando el BF1 cae un 10% más del basal y es mayor especificidad cuando esa caída es del 15% acá tenemos entonces que en esta primera etapa es esa etapa donde el paciente alcanza la ventilación necesaria acá empezamos la prueba como tal que ya dijimos que son aproximadamente 5 minutos y posterior a eso realizamos pruebas seriadas de espirometría y acá podemos ver que el paciente tuvo una caída del BF1 mayor del 10% por lo cual consideramos que es una prueba positiva en la broncoprovocación con metacolina entonces si tenemos los preparados comerciales o si tenemos las diluciones pues lo debemos tener preparado previamente al paciente le vamos a realizar una espirometría basal con el fin de registrar el BF1 basal el paciente debe tener un clip nasal y debe tener una respiración tranquila primero vamos a nebulizar con solución salina normal y posterior a eso realizamos una espirometría con el fin de determinar cuál es el BF1 objetivo ya de ahí empezamos con la primera dosis de metacolina la nebulización se hace por dos minutos y posterior a eso realizamos nuevamente espirometría continuamos con la segunda dosis de metacolina y posterior a eso hacemos nueva espirometría y en cualquier momento si el volumen espiratorio forzado basal cae el 20% o más se debe suspender la prueba se describen los signos y síntomas se administra el broncodilatador y se vuelve a hacer una espirometría si inicialmente con el diluyente únicamente tuvo la caída del BF1 del 20% o más debemos suspender la prueba la dosis máxima que utilizamos para las pruebas de 16 miligramos por mililitro de metacolina y para mantener el efecto acumulativo el intervalo máximo entre cada nebulización debería ser máximo de 5 minutos pero a veces en la práctica clínica puede que no se cumpla y lo otro es que los protocolos se han realizado con nebulizadores específicos y a unas velocidades específicas que hace difícil que se pueda comparar con los protocolos locales como las otras pruebas también debemos tener en cuenta estas tablas para suspender los medicamentos antes de la prueba y en la interpretación tenemos dos valores importantes vamos a empezar a hablar del PC20 que es esa concentración a la cual se provocó una caída del 20% o más del volumen expiratorio forzado en el segundo objetivo el punto de corte para determinar que se trata de una hiperreactividad de la vía aérea es de 4 miligramos por mililitro y el PC20 que es esa concentración total entonces tiene en cuenta la dosis acumulativa de la metacolina y ya habíamos hablado que esa dosis acumulativa depende mucho del protocolo usado de los tiempos de espera entre las nebulizaciones del nebulizador y de la velocidad por el contrario la dosis el PD20 que es la dosis a la que se provoca la caída del 20% más del volumen expiratorio forzado en el segundo basal tenemos que en estos casos el punto de corte es de menor de 100 microgramos que es esa dosis a la que se provocó la caída del BF1 y lo que tiene el PD20 es que la dosis no es acumulativa sino que simplemente es la dosis a la cual se generó la caída del BF1 y esto puede tener una mayor correlación de los resultados cuando se comparan con los diferentes protocolos por lo tanto actualmente se usa más PD20 en los resultados tenemos entonces que es actualización de la ERS del 2017 nos indica que si el PD20 es mayor de 400 el PC20 es mayor de 16 es una interpretación normal que si el PD20 está entre 100 y 400 y el PC20 entre 4 y 16 vamos a hablar que está limítrofe si ya es menor de 100 microgramos en el PD20 o si es menor de 4 mil miligramos por mililitro en el PC20 ya evaluamos que es una hiper reactividad de la vía aérea y dependiendo del valor decimos si es una hiper reactividad leve moderada o marcada listo muchísimas gracias